Que desdichado nací, que desdichado soy yo Nadie se apiada de mí y será maldición De sufrirle la vida por un amor Nadie me dice que sí, todos me dicen que no Tuve un amor, lo perdí, tuve otro amor, me engañó Todos se burlan de mí Ay, qué desesperación, yo no hago más que sufrir Pobre de mi corazón Que desdichado nací, que desdichado soy yo Nadie se apiada de mí y será maldición De sufrirle la vida por un amor Nadie me dice que sí, todos me dicen que no Tuve un amor, lo perdí, tuve otro amor, me engañó Todos se burlan de mí Ay, qué desesperación, yo no hago más que sufrir Pobre de mi corazón Pobre de mi corazón Pobre de mi corazón Gracias.